Luego de un año de guardar las carpas debido a la pandemia, el mexicano circo Ataire Hermanos regresa a la actividad y lo hace en un legendario espacio, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la Ciudad de México, recinto en el que mostrará el circo contemporáneo mediante unas galas mágicas. Así lo aseguró la gerente general del circo Celeste Ataire. Pues mira, la verdad estamos muy contentos. Después de un año muy difícil donde el circo fue fuertemente golpeado en virtud de que no podíamos trabajar bajo ningún aforo permitido. Celeste es parte de la dinastía Ataire y desde 2017 ha sido la líder del circo que tiene 133 años de vida y tradición. Ha pasado más de un siglo y pese a las diversas crisis que han existido en ese tiempo, el espectáculo del circo no ha muerto. Desde la Revolución Mexicana, las más recientes leyes que prohíben el uso de animales, hasta la pandemia ocasionada por el coronavirus que puso a todo el mundo del espectáculo a temblar, el circo ha resistido una y otra vez, mostrando no solamente resiliencia, sino fuerza y futuro. El circo en México está creciendo y está creciendo porque el 90% de mi talento artístico son del nuevo circo, es decir, del circo contemporáneo, de aquellas personas que no forman parte de las familias del circo. Y cada vez es más grande este grupo de personas interesadas en formar parte del circo. Del 29 de abril al 2 de mayo, el circo Atay de Hermanos estará presentando seis funciones de galas mágicas de jueves a domingo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en el Centro Histórico.